¿Cómo se ha pedido esta reunión? Porque nos preocupa y nos preocupa mucho la situación económica de Asturias y dentro de esa situación la de la industria en concreto. Es verdad que hemos hablado de un conjunto de actividades industriales, de sectores, pero esencialmente de arcedor, porque, sin duda, es el motor industrial de Asturias, una empresa absolutamente vital. Y lo esencial, a nuestro juicio, es conocer el plan industrial del grupo para las factorías asturianas de Arcelona, que no se conoce. Y como no se conoce, eso genera una extraordinaria incertidumbre. Lo que está pasando en otras partes, lo que acaba de pasar en Lieja, evidentemente, son factorías que tienen elevadas productividades y que tienen posibilidades, porque son modernas, de mejorar, además, los productos, la productividad, los rendimientos, los resultados, en definitiva. Y, por tanto, lo que queremos es conocer cuál es el plan de futuro que tiene el grupo. Insisto, eso es lo esencial. En todas las instalaciones, desde la cabecera, es decir, los hornos, las baterías, los trenes de productos terminados, eso es lo que conviene saber, lo que es, a mi juicio, imprescindible saber. Yo he visto también la preocupación de los responsables sindicales en ese sentido. A ellos les corresponde una tarea que están desarrollando de contacto permanente con la empresa, en el marco de lo que son las relaciones laborales y el despejar estas incertidumbres. Y luego está el ámbito político. Es decir, a mí lo que me preocupa es conocer esos planes y que desde la política se pueda ayudar, que se debe ayudar. Porque, sin duda, hay actuaciones políticas que tienen incidencia en la mejora de los costes de las empresas y, por tanto, incidencia también en el futuro de esas empresas. Mire, costes logísticos asociados al puerto, asociados a la zona de actividades logísticas, asociados a lo que debe de ser el transporte, en este caso, por ferrocarril, de los productos siderúrgicos. Bueno, pues en eso hay un componente en que los poderes públicos tienen mucho que decir. Y no solamente en esa cuestión, sino en otros inputs que son muy importantes, costes muy decisivos para la empresa, no solamente para CELOR, como bien sabemos, pero también para CELOR, como es el coste de la energía eléctrica. Algo esencial. Bueno, pues desde esa perspectiva de lo que corresponde hacer a los poderes públicos y, además, buscar la interlocución también con los responsables de la empresa, desde las que hemos querido estar hoy aquí, conocer de primera mano la situación, saber que a ellos, como a nosotros, lo que les preocupa es esa incertidumbre sobre los proyectos industriales de futuro, es decir, sobre un plan industrial que ahora mismo no se conoce y lo hacemos, además, en un momento de interinaje en el poder político en Asturias, que añade dificultades e incertidumbre a toda esta situación. Pero termino por donde empecé, ¿no? El futuro de las factorías, no solamente de la factoría de Gijón, sobre la que hay más incertidumbre exigida, pero de las dos factorías, es decir, de Arcelor en Asturias, es imprescindible despejarlo lo antes posible porque es vital para el futuro de Asturias. ¡Gracias!